Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Curso Trading Gratis. Yo soy Jaime Juez, asesor financiero, trader y autor del libro de Analista Trader que tienes aquí en pantalla y está disponible en Amazon. En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es una o vamos a resolver una duda que me está preguntando mucha gente, principalmente por email y siempre le remito a lo mismo. Siempre me preguntan acerca de qué broker elegir, por cuál me decanto, qué plataforma utilizar, cómo la instalo. Bien, pues desde brokerjunior.com en la sección recursos, si te metes en el navegador brokerjunior.com, en la sección recursos tengo aquí la plataforma y brokers. Bueno, plataformas y brokers. Haces clic y te aparecen. Lo que pasa es que hoy lo vamos a ver desde esta nueva página que la estoy montando todavía, está en construcción, que va a ser la futura brokerjunior, pero ya la tengo bastante avanzada. En este caso lo tendrás en la parte de brokers. Lo digo esto por si ya he cambiado de web y ves este vídeo más adelante, que te vayas directamente a la parte de brokers. Lo primero que tenemos son plataformas de trading. No tienes que confundir lo que es una plataforma de trading con un broker. Una plataforma de trading es una proveedora de datos. La plataforma no te conecta con el mercado, simplemente te muestra en pantalla los datos del mercado, no ejecuta ninguna orden. La primera que a mí me gusta, bueno, también decir que todo esto es lo que actualmente yo utilizo y que no es una recomendación, es solamente mi opinión, como ves aquí. Bajo mi opinión a mí me gusta bastante TradingView, es como plataforma me gusta mucho, principalmente porque es súper rápida. Entonces te recomiendo que te abras una cuenta. Bueno, de hecho, a mí yo utilizo tres plataformas, siempre utilizo las tres y te recomiendo que utilices las tres. TradingView, como ThinkTrader, como MetaTrader. Ahora vamos a ir una por una y vamos a explicar lo básico. Para acceder a TradingView, bueno, pues si le damos aquí, acceso gratuito. Lo primero que vas a ver es esto, ¿no? Como ves hay una opción totalmente básica que por cero euros la puedes acceder. Yo, aunque tengo la pro, no es obligatorio. La diferencia, pues bueno, que puedes abrir más gráficos en pantalla, que no te fríen a publicidad. Aquí te fríen a publicidad, pero bueno, si te da igual la publicidad, la quitas y fuera. Entonces, vamos a hacer una vista rápida porque TradingView tiene muchas cositas. Lo primero, cuando entras, pues fíjate, tienes aquí ideas de Forex, ideas de criptomonedas, etc. Mi recomendación, pasa olímpicamente de todo esto. Lo único que puedo hacer, tú fíjate, esto. Ahora, bueno, no voy a quitar a la pobre chica. Me da exactamente igual, no es por criticarlo, pero yo veo esto y a mí no me aporta. A ella, seguramente, su análisis, pues le vendrá muy bien, pero a mí esto lo único que me haría sería liarme. Por lo tanto, mi recomendación es que de las ideas te olvides completamente, que hagas tú tus propios análisis. Si te gusta, pues bueno, le echas un vistazo. Mi recomendación es que pases olímpicamente de esto. Aprende tú a hacer tus análisis. Aquí, mercados. Fíjate lo bueno que tiene TradingView es que, bueno, pues tienes aquí mercado de criptomonedas. Fíjate, aquí tienes un pequeño resumen. Divisas, de acciones, de índices, de futuros, de bonos, de CFDs. Entonces, bueno, pues te puedes ir a bastante, ¿no? Esta opción de mercados no la utilizo mucho, tampoco. De hecho, de todas estas, no utilizo absolutamente nada. Ni siquiera el analizador de Forex, ni criptoscanner, ni todas estas historias. Mi opinión es que te olvides. Aquí, brokers, son los brokers con los que te podrías conectar. Bueno, la plataforma la puedes conectar a través de esos brokers. Luego le echamos un vistazo. Aquí, en gráfico, esto es lo más importante que tiene TradingView. Darle a la ventanita gráfico. Y ya tienes aquí el gráfico. Ahora, ¿cómo cambio de gráfico? Aquí, como vemos, tengo el Dow, el Dow Jones. Entonces, te tienes que ir a la ventanita de aquí y elegir, borras lo que sea y ves que te aparecen todos. Puedes poner por acciones. Puedes poner por futuros. Puedes poner por Forex. Puedes poner por CFDs, por cripto, por índices. Bien. Entonces, lo mejor es ponerlo por todos y tú dices, oye, ¿yo en qué quiero? Si no sabes en qué quieres echar un vistazo, pues, bueno, aquí además tiene una cosa muy positiva que lo suele ordenar por prioridad o por popularidad, ¿no? Fíjate que lo primero es Eurodólar, LibraDólar, USDJPI. Entonces, no te lo ordena simplemente por, bueno, pues, por orden alfabético, como te hacen muchas. Algo muy importante es que, si te fijas, aquí te vienen distintos brokers. En este caso, estos son los datos que está dando el broker FXCM. Aquí tienes otro broker. Fíjate que también tienes Eurodólar, pero con el broker Oanda. Aquí tienes Forex.com, ¿no? Entonces, eso también está bien por si quieres comparar brokers. No es exactamente el mismo precio. De hecho, mira, vamos a hacer una pequeña prueba. Si le damos aquí y ponemos dos pantallas. Este, mira, este es FXCM, este es FXCM. Bueno, si ponemos aquí Eurodólar, USD, me falta esto. Y nos vamos a, mira, ForexCurrency.com. Vale. Este está cotizando a 1.09.42.3. Y este 4.27.4. Ves que está ligero. Es parecido, pero no es exactamente igual. ¿Vale? Ves que no es exacto, exacto. Siempre hay una ligera diferencia entre brokers, ¿no? Bueno, pues simplemente que lo sepáis. Aquí lo más importante, voy a volver a poner un gráfico para que se vea mejor. Lo más importante, tanto en esto como en cualquier plataforma, es las herramientas de análisis. Las tenemos aquí. Lo bueno que tiene TradingView es que las tenemos, las podemos poner en favoritos. Las que yo más utilizo, pues las tengo ahí. Es decir, las líneas de tendencia para poner en favoritos. Si yo quiero poner esto, paso el ratón y le doy aquí. Y ves que automáticamente se me ha puesto. Esa no la utilizo mucho, pero la podría utilizar. Por ejemplo, pues yo qué sé. Trazas una línea desde aquí hasta aquí. Y entonces está bien porque, fíjate, realmente esta yo creo que la han añadido hace poco porque no la he utilizado yo mucho. Esto está bien. Pues fíjate, te dice además información, pues como el ángulo del gráfico, las barras, la distancia. La verdad es que está bastante bien esta herramienta, ¿no? Luego, igual, esto ya es cacharrear vosotros. Pues rectángulos, pues por si quieres hacer aquí esto. botón, botón derecho y vas cambiando opciones. Bueno, eso ya digo que lo vais cambiando vosotros. Lo importante es que aquí ya puedes. Vale, otra cosa importante es si quieres abrir una cuenta demo. Esto ya sí que es lo más importante para poder operar. A ver, ver lista de brokers. brokers. Uy, no creo. No me va bien. A ver. Ah, esto es. Vale, es que lo tenía hacia abajo. Bien, entonces, puedes conectar TradeStation, FXCM. Sé que también puedes conectar eBroker, ¿vale? Porque yo tengo cuenta en un broker parecido, en ClickTrade, pero en eBroker lo puedes conectar. No sé por qué no aparece. Pero para hacer una básica, con que des aquí a Paper Trading, le das y automáticamente tienes una cuenta de 10.000 euros. Creo que está. Si no, bueno, le das a la ruedecita. No sé por qué me va mal. Ahí. Y configurar Trading. No. No. Perdón. Configurar comisión. Aquí, restablecer la cuenta. Vale. Pues saldo. Puedes poner incluso, dices, oye, quiero 1.000, 1.000. Vale, lo tenemos ahí. Entonces ya, esto está en diario, lo podemos poner en un minuto. Y ya si hago una operación, pues vamos, bueno, para poner operaciones lo tenemos por ahí, pero se te va a abrir el cuadro. Pues elige, por ejemplo, 1.000. Vamos a hacer una rápida. Vamos a ponerla a mercado. Vamos a hacer una venta, ahora que está en rojo. ¿Ves? Ya automáticamente se te ha activado. La cierro. Y nos hemos ganado 2 centímetros. ¿Vale? Entonces ves que es muy, muy fácil y por eso me gusta TradingView. ThinkTrader. Una de mis plataformas favoritas. He hecho muchísimos vídeos con ella. Entonces le das aquí a click y lo que tienes que hacer es crearte una cuenta demo y bajarte para ello la plataforma. Para eso, si le das aquí a El Comercio, Plataformas y ThinkTrader. Te pedirá que te registres. Bueno, aquí bajas. Aquí la tienes para el ordenador, tablet, pues le das para el este y ya está. Y le das aquí a crear una cuenta. Entonces creas una cuenta o, bueno, primero la descargas. Le das aquí si tienes Mac para Mac. Si tienes esto, Windows, Windows. Y la plataforma es esta. Bueno, voy a salir un momento. Esto es el Trader Gym. Voy a salir un momento y me vuelvo a meter. Vale. Esto es lo que te va a parecer el Trader Gym, la demo y la live. Entonces, el Trader Gym es muy chulo porque es lo que tenía antes. Le das y accedes. Te digo que esto es todo totalmente gratis. Entonces fíjate aquí, pues mira, tengo un montón de cuentas para abrir una cuenta. Pues haces aquí y dices, la llamas vídeo. La voy a abrir con 10.000, pues con 1.000 dólares. Apalancamiento, 1 a 50, 1 a 200, lo que quieras. Le das y ya tengo una cuenta. Entonces, ahora dices, venga, voy a hacer un testeo sobre, yo qué sé. A ver qué vemos por aquí. Venga, sobre AXA. Una compañía muy buena. Vamos a poner gráficos de 15 minutos. Del 21 de mayo de 2019 a mayo de 2020. Perfecto. Entonces, automáticamente nos salen los datos. Como lo hemos puesto en gráficos de 15 minutos, hago clic y cada vela es de 15 minutos. Entonces, tú ya aquí puedes lo mismo. Nos vamos al lapicerito y como siempre, podemos trazar. Pero ahora ya estamos con el mercado en parado y, ¿ves? Cuando tú le das, ya puedes ir haciendo aquí tus previsiones y dices, oye, yo quiero operar. Vamos a hacer una prueba. Venga, si el precio supera esta parte. Bueno, esto ya me habéis visto que lo he hecho en muchos vídeos. Si el precio supera esto, pues vamos a comprar, ¿no? Pues venga, le damos. Vale, está ahí. Está por debajo de la línea de tendencia. Venga, vamos a... Yo qué sé, lo estoy haciendo lógicamente al azar porque le he puesto esto. Vamos a abrir un corto. Una, ponemos un stop loss. Venga, 30. ¿Dónde está el stop? Aprecio... Venga, 22.65. No lo veía. Vale, ya tenemos ahí el stop. Y, bueno, pues el precio se da la vuelta. Mira, no nos va a favor. Vamos ganando 80 céntimos. Pues venga, la cerramos. Cerro posición. Hemos ganado 9 centimitos. ¿Qué hubiera pasado? Pues ya lo vas viendo. Si va para abajo, fíjate. Pues nos hubiera ido muy bien. Pues aquí ya puedes hacer cosas. Entonces, Trader Gym de Zintrader es increíble. Increíble. Más cosas que tiene. Por supuestísimo que tiene su demo, ¿no? Y su real. Entonces, le damos. Funciona. Es exactamente lo mismo. A mí como broker, la verdad es que... Un momento se está abriendo en otra pantalla. A ver. Aquí está. Bueno, pues aquí lo tenéis. Esta ya sí que esta es la demo. Pues igual, ¿no? Podéis... Arrastras un gráfico. Lo cambias. Igual, haces una operación. Compra-venta. Exactamente lo mismo. Ves que no tiene ninguna diferencia. Lo único que aquí ya no tiene. Ya el precio se está moviendo en tiempo real, ¿no? Y por último. La última. Metatrader. Metatrader, en mi opinión, es un 7 de 10. Metatrader es... Ya sabéis que es un poco... A mí no me gusta. A mí me parece que está un poco anticuada. Pero tiene una característica que es lo mejor. Bueno, antes de ello, de Metatrader, pues cuando haces clic aquí, te lleva a DarwinX, que es una plataforma que a mí me gusta bastante. Entonces, si le das a registro, pones tu nombre, tu email y tu contraseña y en la siguiente pantalla te va a aparecer si quieres abrir una cuenta real o una cuenta demo. ¿Vale? Entonces, si abres una cuenta demo, se te va a descargar, tanto la real como la demo, se te va a descargar Metatrader. Se te va a descargar un archivito que lo instalas y va a funcionar bien. Para Mac, tienes que hacer una historia. Tienes que descargar el Parallels y es un poco rollo. No sé si... Bueno, DarwinX seguramente lo tenga. Les preguntáis cómo estará lo para Mac. Eso ya lo tienen todos. Sobre Metatrader, a mí no me va mucho lo que es la plataforma en sí, pero al final es la que utilizan la mayoría de los brokers. ¿Qué es? Bueno, aquí tenemos los cuadritos, ¿no? Para análisis técnico, prefiero solo utilizar las otras. Lo que a mí más me gusta es aquí en ver el probador de estrategias porque aquí puedes hacer, bueno, ya lo he hecho en algún vídeo, el tema de probar estrategias, sistemas automáticos, etc. Entonces, la mejor característica de lejos que tiene Metatrader es esta. Pero de lejos, de lejos, y esto es increíble. Eso es otro nivel. ¿Cómo utilizar eso? Pues, lógicamente, eso lo vemos en la formación premium en el nivel 3, pero a mí, vamos, me parece lo mejor que tiene. Bien, dicho esto, de las tres plataformas, tienes que abrir cuenta en las tres. ¿Vale? Entonces, TradingView es la más rápida, Zintrader está muy bien para hacer backtest manual y Metatrader está muy bien para hacer backtest automático. De hecho, aquí, pues, tenéis descarga y tutorial de... Ah, bueno, un tutorial para multipantallas, ¿verdad? Básicamente, para hacer esto. Bueno, ya lo veis en el tutorial. Vamos ahora con los brokers. Primero, volvemos a lo mismo. Esto es mi opinión y estos son los brokers que yo estoy utilizando. Para acciones, es lo que más utilizo con TheGiro o TheGiro, no sé cómo se pronuncia exactamente. Yo lo utilizo para comprar acciones al contado, no CFDs. Y, bueno, la verdad es que está muy bien. Tiene unas comisiones muy bajitas. Si le das aquí, pues, te puedes abrir la cuenta. El problema que tienen, creo que están bastante saturados. Están funcionando tan bien que parece que están muy saturados. Bueno, están regulados por la CNMV, con el número tal. Repito, no es mi recomendación. Es mi opinión como cliente. Yo soy cliente de ellos. Hasta este momento he funcionado muy bien. Así que, bueno, pues mi opinión es un 9 sobre 10. La plataforma es un poco floja porque es su propia página web. No tiene... Y es un poco liosa, pero, bueno, en el fondo es fácil. DarwinX, la verdad es que me gusta muchísimo. He abierto cuenta hace muy poco con ellos. Ya habéis visto que es el mismo sistema. Das aquí, te registras. Y cuando te registres te va a pedir, si quieres, una cuenta demo o una cuenta real. Pero, vamos, yo soy cliente y la verdad es que funciona muy bien. Lo mejor que tiene, una cosa muy chula que tiene, es que puedes crear una especie de fondo de inversión que se llama como un Darwin. Es decir, que puedes poner tu cuenta pública y que la gente invierta en tu cuenta. Bueno, llevo poco en DarwinX y no lo controlo mucho. Sé que es algo así. Pueden comprar Darwin y no sé qué. O sea, que eso seguro que si queréis saber un poco más o quieres hacer como una especie de fondo de inversión, no es un fondo en sí, pero es algo a modo interno dentro de la compañía, pues yo creo que es más fácil que te pongas en contacto con ellos. Y EverFX, también, igual, lo he utilizado muchísimo. Funciona bastante bien, no hay ningún problema. Igual, te registras aquí y tanto... Luego eliges si quieres una cuenta demo o real. Aquí hace poco me decía gente, oye, ¿cómo es que...? ¿Cómo es que...? A ver, aquí está. ¿Recomienda SeverFX si tiene licencia en Chipre y tal? Bueno, que tenga licencia en Chipre no significa que sea algo malo directamente, sino que tenga... Lo importante es que esté regulado, pues por lo menos aquí en España, ¿no? Por la CNMV. Y tiene licencia en España en la CNMV. Y lo puedes ver aquí. Aquí tienes el número de registro. Incluso puedes ir a CNMV y buscar ese registro. También por la FCA en Inglaterra. O sea, que aquí tienes un número de registro. Entonces, que tenga una no implica que no tenga más. O sea, que esté regulado también en Chipre no implica que no esté regulado también en España, en Holanda, en Suecia. O sea, que me parece un broker que está muy bien. Y bueno, pues que al ser cliente no he tenido ningún problema con ellos. Al contrario. Bueno, me he perdido. Y bueno, vamos otra vez a donde estábamos. Que he cerrado sin querer. Bueno, esta va a ser la... Estoy ahí en pruebas. La nueva web. Bien, para cripto. Criptomonedas. No operéis en cripto a través de CCDs. Esa es mi mayor recomendación. Tiene unos spreads brutales. Entonces, es bastante, bastante caro cripto con CCDs. Yo prefiero que toda la parte de criptomonedas sea directamente a través de... Al contado, ¿no? De cripto al contado. Y vamos a ver el porqué. Si te vas aquí, por ejemplo, en DarwinX, aunque estoy con la demo, pero el spread es el mismo. Si te fijas, que aquí tengo los spreads... Aquí tenemos... Este es Bitcoin, ¿no? A ver... Sí. Vale. 790 y... Bueno, 700, 800 pips, que realmente son... Pips son 78 pips. O sea, entras perdiendo 78 pips. Es cierto que hay mucha volatilidad, pero entrar perdiendo 78 pips es una barbaridad. De hecho, a ver si abro esto un poco. Bueno, no se ve, pero fíjate, euro dólar, ¿no? De aquí que está entre, bueno, 500, 600, 800... Ah, 2, 3. Es que no hay color. O sea, que... Mi recomendación es que para cripto no lo hagas a través de CFDs, lo hagas al contado. Yo utilizo tanto Coinbase y para hacer trading utilizo Binance. Binance te permite un apalancamiento 1 a 3. Entonces, bueno, la plataforma es un poco... Un poquillo mala, pero, bueno, también utiliza gráficos de TradingView. Y, bueno, la app también es un poco floja, pero como broker está muy bien. Tiene muchísimas, muchísimas cripto que puedes comprar al contado. Yo nunca he tenido, jamás he tenido ningún problema ni con Coinbase ni con Binance. De hecho, en Coinbase, fíjate, aquí tengo un enlace que te invita a que si compras 91, pues recibes 9 euros en Bitcoin. Bueno, pues si a través de este enlace, pues fíjate, si inviertes 100 euritos, pues te dan... Bueno, 100 o 91, te dan lo proporcional a 9 euros en Bitcoin. Yo creo que está guay. Y Coinbase a mí me gusta bastante, la llevo usando ya varios años. Así que hasta aquí mi recomendación es recordar, plataforma no es lo mismo que broker. Estas tres plataformas, para mí, son esenciales, tenerlas y dominarlas. Brokers, estos son los que yo utilizo. Unos, pues para acciones al contado, otros para CFDs. Y para cripto al contado, bueno, Coinbase me falta aquí, este... Bueno, lo he cerrado otra vez. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. El broker este, lo debo tener por aquí, Binance. ¿Vale? Binance está muy bien. Lo tienes por aquí, está en inglés, eso sí, pero a mí me gusta bastante, porque tienes mucha cripto. Nada más, un saludo, espero que os haya aclarado la duda y así, si alguien me vuelve a preguntar por brokers, esas cosas, pues le enviaré este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.